Esta semana vamos a presentar una herramienta llamada la lista de Francis. Antes se llamaba la lista de Frank. Tal vez explique por qué en un momento, pero ahora es la lista de Francis. F-R-A-N-C-E-S. La idea y lo que estamos haciendo aquí es usar la lista de Francis para reflexionar sobre los círculos de influencia o relación que tenemos en nuestra vida y porque lo más importante es que Dios te ha dado una esfera de influencia. Tienes amigos, tienes familiares, tienes conocidos, tienes vecinos, tienes colegas, tienes enemigos y tienes extraños. Ahora eso probablemente abarca todos los tipos de círculos de relaciones que tienes en tu vida. Todos nosotros los tenemos. Ahora, algunos tenemos muchas personas en algunos grupos y pocas en otros. Todos nosotros tenemos diferentes tipos de relaciones. Y a medida que comenzamos a pensar en ellos, empezamos a reflexionar sobre quiénes son mis amigos que están lejos de Cristo. Y tengo un amigo, ya sabes, Juan. Sí. Y luego escribes su nombre directamente en nuestra lista, en nuestra lista de Francis. O puedes pensar en tus familiares, aquellos que están lejos de Jesús y los quieres y sabes que el Señor los quiere. Los ha puesto en tu camino, vas a escribir su nombre. Esos nombres se convierten en personas por las que oras todos los días. La lista de Francis se convierte en tu proyecto de oración diario. Esa persona venga a tu mente, la elevas al Señor. Señor, dame oportunidad para construir una relación con ellos. Quizás para un vecino que no conoces, con quien realmente no tienes una relación, tal vez solo lo conozcas de vista. Dios, danos la oportunidad de conocernos, ¿verdad? Y así, esos nombres, a medida que los escribes, se convierten en tus cargas de oración. Y, diariamente, comienzas a elevarlos en oración y a observar lo que Dios hace. Pero todo comienza pensando en los círculos de relaciones. F-R-A-N-C-E-S. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!